Esta es la palabra en voz. Te habla el padre Francisco Noya, del Arquidiócesis de Montevideo. Hoy leeremos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos 41 a 44. Dice así, cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, si tú hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Jesús está afectado por Jerusalén y llora, llora con angustia. Muestra esto que Jesús no es una persona fría, es una persona muy humana, muy sensible. Le afecta todo lo humano y le duele lo que a nosotros nos aleja de la paz, de la felicidad, del cielo, lo que nos aleja de Él mismo, que es el amor. Él se da cuenta de que Jerusalén fue incapaz de reconocerlo a Él como Dios, fue incapaz de reconocerlo como el Salvador, el Redentor, y entonces no reconoce su visita y se cierra las puertas de su felicidad eterna. En realidad, Jesús se ve como triste por el dolor del otro. No es tanto lo que va a sufrir Él, lo que lo afecta, es un corazón que le afecta el dolor de los demás. Quizás esta es una primera pregunta que nos podemos hacer después de leer este Evangelio, a ver si nosotros realmente tenemos este corazón afectuoso y que los asuntos de los demás realmente nos afectan a nosotros porque sabemos amar e identificarnos y compadecer con las dificultades de los demás. Bueno, pero aplicar que nosotros somos también Jerusalén y preguntarnos, ¿reconozco a Jesucristo? Sé aceptar que Él pasó por mi vida, que Él me enseñó, que Él hizo milagros para mí. Sé encontrarme con Jesús especialmente en el pan y en la palabra, en la Eucaristía que es la presencia real de Jesucristo, en el día a día en mi vida, en cada Eucaristía, yo me encuentro con Dios y lo recibo en mi corazón. Me encuentro con Él en las palabras que es su enseñanza, lo que Él tiene para decirnos, lo que tiene para alentarnos, para animarnos, para llevarnos a la alegría y al optimismo. ¿Me encuentro con Jesús en el pan y en la palabra? Si realmente mi corazón es duro y pasa con indiferencia, con frialdad de toda esa cercanía de Dios, entonces es lógico que Jesús en el cielo siga llorando por mí como lloró por Jerusalén. Me encontré una señora que me había olvidado de su cara y no la reconocí, y sinceramente se lo pregunté y le dije, disculpa, no te recuerdo, ¿de dónde nos conocemos? Y rápidamente en la cara de la señora se pintó la tristeza, no se acuerda de mí. Eso es lo que le pasa a Jesús. Después yo le dije, bueno, pero me acuerdo del nombre de tu hijo y tu trabajo, y cómo habíamos estado charlando con ella, efectivamente, y le volvió como el alma al cuerpo y la sonrisa a la cara. Lo mismo le pasa a Jesús. Cuando nosotros no lo recordamos, cuando no lo tenemos presente, Él, que nos quiere tanto, se entristece, si se puede decir. Bueno, qué bueno luchar para darle alegrías a Dios, porque tanta gente se olvida de Él, que yo quiero reparar, expiar, quiero ahogar el mal en abundancia de bien, quiero recordar siempre al Señor, en el pan y en la palabra, con mi oración diaria, ponerlo en un primer lugar, centrando mi semana o mi día en la Eucaristía, para ir a recibirlo a Él, para decirle, sos lo más importante, sos el camino, la verdad y la vida para mí, y lo concreto en la oración, lo concreto en los sacramentos, también en la confesión. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, que tantas alegrías le supo dar a Jesucristo, que nosotros también sepamos acordarnos siempre de Él, como ella lo hizo, y tenerlo siempre presente en nuestro corazón, por la oración y por los sacramentos. Y me despido con una bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, para que descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen admirarte, y quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús, contigo mi camino es difícil, me exigir, me exiges abrir un nuevo horizonte, y en la soledad de mi noche. Jesús, 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 no, no puedo abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste, me habitaste, triunfaste, y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús, contigo mi camino es difícil, me exigir, abrir un nuevo horizonte, en la soledad de mi noche. Jesús, 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 mannu sounds muest NATO muestmand es común Gracias.